Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9 titulares. Este fin de semana terminan los plazos para muchas cosas, el domingo sobre todo porque ese día finaliza el plazo para las guardesas y también para los llamativos. El 14 de agosto será la primera vez que un torero medinense pise las ventas, será Félix de Castro. En deportes el tenis es el protagonista del día de hoy. Novedades en las fiestas de la seca, sobre todo con los bares de la zona centro, colaboración obligada o voluntaria, enseguida les contamos la polémica que se ha presentado de cara a las fiestas que les contábamos ayer. Y ya con mejor cara se lo toman en tordesillas con el polígono El Sepes, tendrá acceso desde la autovía. Y no nos olvidamos de echar un vistazo a los periódicos de la provincia para comprobar qué información recogen sobre Medir y comarcan sus ediciones de hoy. Estamos tan convencidos de la calidad de nuestras viviendas que te invitamos a que lo compruebes por ti mismo. Ahora, Construcciones Santaella pone a tu disposición viviendas de alquiler con opción a compra. Cocina mueblada, baños completos con cabina hidromasaje, puerta blindada, armarios empotrados... Construcciones Santaella, espacios llenos de vida. Infórmate en el 983-1480-97 o en la avenida Lope de Vega 31, Medina del Campo. El cartel Estrategia ha sido elegido ayer como ganador del concurso de carteles para San Antolín 2011. Es este que van a ver. El premio le fue comunicado telefónicamente nada más terminar la elección por don Jesús Ramón Rodríguez Galván, el concejal de Deportes, Festejos y Participación Ciudadana. El ganador es Gerardo de la Fuente López. Ganó entre otros casi 30 trabajos que se presentaron a concurso. Trece votos le dieron la victoria. Después de haber hecho dos recuentos o dos opiniones del jurado, que teníamos de 34 carteles que se han presentado, dar la enhorabuena a todos por su participación y sobre todo al número 4, titulado Estrategia, que en la segunda votación ha sacado 13 votos. El número 8 ha sacado 12, que es recio. Y el número 29, homenaje, ha sacado 11. Espero que guste al pueblo de Medina, que es el cartel que nos va a representar este año en el 2011. Muchas gracias. Las hemos visto ya moviéndose por las calles de Medina del Campo pidiendo el voto a los medineses y comarcanos. Hablamos de las jóvenes de entre 18 y 29 años que se quieren presentar a guardesas de este 2011 año, que estará marcado porque los encierros de Medina serán ya de interés turístico nacional. Ellas tienen hasta este domingo para intentar recabar todos los votos posibles. Las urnas y papeletas de votación están ubicados en los comercios asociados al Centro Histórico Medina Comercial, en la Biblioteca Municipal y en las piscinas. Cada votante solamente podrá extender un único voto. Entre todos los votantes se sortearán cuatro invitaciones para los espectáculos a celebrar en el auditorio que ayer les ofrecimos durante las fiestas de San Antolín. El novillero Félix de Castro toreará el próximo 14 de agosto en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid. Para ello se ha organizado una excursión para todo el mundo que quiera acercarse a ver al novillero medinense. Para poder reservar el viaje y la entrada, la gente que quiera lo podrá hacer en los siguientes sitios de Medina del Campo. En Santiberi, en la calle Bravo 17, en el restaurante continental de la Plaza Mayor y en Aluminios Medina 2000, en el polígono industrial. El precio del viaje y la entrada a las ventas es de 30 euros. Como decimos, este es un gran acontecimiento para Medina del Campo, ya que hace más de 30 años que un medinense no torea en las ventas. Seguimos pendientes de todo lo que gira en torno a las edades del hombre. La semana pasada comenzaban esas rutas organizadas por la Diputación de Valladolid desde la capital a las dos sedes. Bien, pues al parecer esa ruta no es del gusto de todos. Juan José Zancada, el portavoz del Grupo Socialista, ha recogido las quejas de los hosteleros medinenses porque, al parecer, dentro de esa ruta a los visitantes se les desplaza a comer a bocigas en vez de quedarse en Medina del Campo. El propio Zancada comentaba ese hecho que, por cierto, se ha llevado a la Diputación esta misma mañana. Desde el Grupo Socialista en la Diputación hemos presentado una batería de preguntas para el Pleno de la Corporación, en el que, bueno, vamos a preguntar al equipo de gobierno cuáles han sido las razones que han existido para, en una visita que se ha concertado entre la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de la Capital y la Fundación de las Edades del Hombre para que los fines de semana en Medina del Campo se puedan desplazar ciudadanos a visitar las Edades del Hombre a Medina del Campo y a Medina de Río Seco, pues nuestra sorpresa es que en esa visita se ha concertado la comida en el municipio de Bocigas en lugar de hacerlo en la Villa de Ferias, cuando toda la visita a lo largo de la mañana se celebra en Medina del Campo. Esto ha conllevado que tanto el equipo de gobierno del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Medina del Campo como representantes de los hosteleros, pues nos han trasladado un poco su sorpresa y su malestar y lo que queremos es indagar y que sobre todo recibir explicaciones de por qué se ha tomado esa decisión por parte de la Diputación de Valladolid, porque entendemos que esta actividad, que es una actividad interesante, ¿no?, el organizar esas visitas desde Valladolid Capital para que los ciudadanos puedan acercarse a conocer la exposición de las Edades del Hombre en las dos Medinas, bueno, pues que también tenga una repercusión en el tema económico en un sector tan importante en Medina del Campo como es el sector hostelerono y que, bueno, pues nos sorprende que se haya tomado esa decisión de no incluir ninguna oferta de comidas en Medina del Campo, cuando, sorprendentemente, pues en Medina del Río Seco, pues sí que se incluye, como no podía ser de otra manera, que tras la visita en la ciudad de los Almirantes, pues también se ofrece la comida y se ofrece la comida en Medina del Río Seco. Y precisamente la consejera de Cultura y Turismo, Alicia García, ha visitado esta mañana las dos sedes donde ha aprovechado para animar a todos los castellanoleoneses a visitar la muestra. En sus 23 años de historia han pasado, según cifras de la consejera, más de 10 millones de personas. Ha recordado también que el proyecto se ha convertido en uno de los de más alto nivel en todo el mundo en torno al arte sacro. Pasio se podrá ver hasta noviembre. Las más beneficiadas de la exposición han sido, por el momento, el sector hostelero y también las dos iglesias de Santiago en sendas localidades, porque han sufrido un lavado de cara. Poner de relieve también la obra artística de nuestros artistas castellanos y leoneses y, por lo tanto, yo creo que es relevante también por eso. Yo creo que también hoy es un día importante para decir que en estos tres meses que lleva la exposición funcionando, pues desde luego yo creo que debemos de decir que es un éxito ya. Se aproxima casi a los 100.000 visitantes y eso es un dato importante. Teniendo en cuenta que es la primera vez, además, que se celebra en dos poblaciones que no son sedes catedralicias, pues yo creo que es importante y, además, la Fundación nos comunica que existe gran demanda de visitantes en los meses de otoño. También yo creo que hay que destacar, yo creo, en este momento, los datos que ayer nos ofrecía el INE, datos de coyuntura en turismo rural, que nos dice de nuevo esos datos, nos vuelven a decir que Castilla y León es líder indiscutible en turismo rural, que los datos están ahí, son datos oficiales y, realmente, si comparamos junio del 2011 con junio del 2010, hemos tenido un incremento del 17,5% en viajeros, del 12,5% en pernoctaciones y que, además, la cuarta parte de los visitantes en el conjunto de España eligen Castilla y León y, por lo tanto, también es un dato muy importante y, por lo menos, esperanzador por la situación económica en la que estamos. Y, para finalizar, pues, quería agradecer el esfuerzo que hace la Fundación Edades para que esto sea una realidad, también agradecer el esfuerzo que los ayuntamientos y las localidades hacen, también el de los vecinos, porque yo creo que con estos 20 años de recorrido de edades hemos conseguido que cada castellano y leonés se sienta parte de la exposición, de la fundación, de las edades, es un sentimiento casi de comunidad y, por lo tanto, también agradecer, lógicamente, a los medios de comunicación por esa capacidad que tienen de difundir nuestro patrimonio, nuestra riqueza y, en este caso, la exposición Paseo, Edades del Hombre y en esta edición que yo creo que va a ser todo un éxito y así lo esperamos todos y, sobre todo, las personas y nuestros vecinos de Castilla y León. Y continuamos con el deporte, nos vamos a centrar esta vez en el tenis. Del 18 al 24 de este mes se ha disputado en Bilbao, en el Real Club de Tenis de Josaleta, la fase final del Circuito Warriors Tour 2011. En dicha fase estaban presentes dos jugadores medinenses, los hermanos Elena y Mario Rodríguez. La actuación de nuestra campeona infantil ha sido sobresaliente puesto que, tras una dura semana de competición, se ha traído para la villa el trofeo que la acredita como subcampeona de ese prestigioso torneo. Seguimos con más campeones. Entre los días 18 y 24 de julio también ha tenido lugar en las instalaciones alicantinas del Club Atlético Montemar, otra prueba más puntuable del prestigioso circuito cadete de tenis marca Jóvenes Promesas. Hasta allí se ha desplazado Ángela Lorenzo con el propósito de realizar un buen torneo, jugando con las mejores jugadoras nacionales de su categoría y además conseguir puntos para el torneo que le permitan clasificarse entre las ocho mejores del Circuito Marca para así disputar el Master Marca 2011 que se jugará a finales de octubre en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Ángela Lorenzo ha conseguido llegar hasta las semifinales de este torneo, sumando así unos valiosos puntos que añadir a los ya obtenidos en Cáceres y Vigo, donde además se proclamó campeona. Y por último, el pasado domingo 17 de julio se disputó las finales del Torneo Nacional de Tenis Ciudad de Ávila, donde la representante del Club de Tenis de Medina del Campo, Lucía García, realizó una actuación sobresaliente al proclamarse campeona infantil de ese torneo. Derrotó en cuartos de final a su compañera del club, Laura Bernardo. Enoturismo, gastronomía, arte y cultura, ocio y tiempo libre, naturaleza, turismo familiar y de calidad. Visita la provincia de Valladolid, Diputación de Valladolid. Nos vamos con las fiestas de la Seca, porque hay novedades con las fiestas que llegan dentro de una semana. Los propietarios de los cuatro bares del centro de la localidad están que trinan con el ayuntamiento. Han recibido una carta firmada por el alcalde, Mario Cañamares, en la que se les pide el pago de 1.000 euros por establecimiento para afrontar los gastos de las fiestas de los novillos, que, como les decimos, llegan la próxima semana. El resto de los bares, otros cuatro, no han recibido la misiva, porque al estar más alejados de la zona de celebración de los actos festivos, es previsible que recauden menos, según el razonamiento del alcalde. Los hosteleros están indignados porque ya han desembolsado 400 euros para los toros y 150 más para la edición de los programas de mano, pero, sobre todo, porque no se ha consensuado la petición con ellos. El presupuesto de las celebraciones ronda en torno a los 70.000 euros y el ayuntamiento dispone solo de 10.000 para costear los actos. Nosotros el presupuesto de la Seca de fiestas son aproximadamente 70 o 80.000 euros. Y hemos pedido y tenemos colaboraciones unícamente de algún anuncio y poco más. Nos encargamos de todos los gastos. Y a los bares, con predio, conversación con alguno, han sugerido una que estarían dispuestos a participar. De hecho, aproximadamente, ya hemos dicho, como sugerencia, como petición, como ruedo, no como imposición, aproximadamente unos 1.000 euros. Pero, inclusive, alguno de ellos estaba dispuesto hasta, le parecía razonable, hasta alguna cantidad, inclusive más, pero aproximadamente eso. Ahora, por lo menos, si son cuatro bares los del pueblo, dos están prácticamente de acuerdo y sugerencia de ellos. Los otros dos, pues, les parecerá mucho, les parecerá poco, pero tampoco, pero que es voluntario. Nadie les va a obligar a que lo parezca. Eso ya es un tema de intención, de colaboración. Los directores generales de SEPES, Pedro Saura y de Carreteras, José María Pertierra, acordaron ayer con el alcalde de Tordesillas, José Antonio González Poncela, que mantuvieron ayer una reunión con él, dar una solución inmediata que garantice el acceso al parque empresarial que el SEPES ha construido en la localidad desde la autovía A6. Este es el segundo encuentro celebrado con el alcalde, desde que tomó posesión, y que se enmarca dentro del compromiso del Ministerio de Fomento de respaldar de manera definitiva el desarrollo industrial de la zona para la creación de empleo. Ya se han iniciado las obras de suministro de agua y de luz. El director general de Carreteras ya ha firmado la autorización necesaria para llevar a cabo las obras de acceso desde la rotonda de Villavieja del Cerro, mientras que el director general del SEPES impulsa los proyectos del vial que conectará esa rotonda con el parque empresarial. Novedades también en rueda porque allí piensan también en sus toros, sobre todo en las fiestas del Verdejo. Y en ese toro protagonista. Este año caerá el lunes, el 15 de agosto, cuando el toro del Verdejo vea la luz y será a las 2 en punto del mediodía. Hospedero de la ganadería Sepúlveda del Yelpes correrá en las fiestas de rueda. Tienen nada más y nada menos que 612 kilos. Ya ven, pequeñito el ejemplar. Nos vamos hasta el deporte de Carpio con ese campeonato de fútbol salaco marcal. La semifinal será el próximo día 30. Enfrentará a la moda contra Joboy a las 6 de la tarde. También habrá Derby Carpeño que enfrentará a Bar Pipe contra los Chichis a las 7 de la tarde. La final será a la tarde del próximo domingo. El relevo lo coge el campeonato de Padel. Las inscripciones para este último terminan el 1 de agosto. Ya, ya está abierto en Medina del Campo el centro comarcal del oro. Venda su oro al mejor precio. Máxima tasación. Cambie sus joyas rotas por euros al momento. Compramos sus papeletas de empeño. En la avenida Lope de Vega 3, frente al mercado de abastos, en Medina del Campo, centro comarcal del oro. Tu oro al mejor precio. Y ahora hacemos un repaso como todos los días a lo que nos cuentan los diferentes medios de comunicación sobre Medina del Campo y su comarca. Empezamos como siempre con la voz de Medina. Habla de la programación cultural para estas fiestas y de este mes de agosto también del ganador del cartel anunciador de San Antolín. El Norte de Castilla informa hoy de la batucada de Tordesillas que nosotros les ofrecíamos ayer y también, por supuesto, de la programación de la Concejalía de Cultura y Educación para estos días que vienen. El Día de Valladolid y El Mundo siguen hablando de la Declaración de Interés Turístico Nacional de los Encierros de Medina.